José Luis Fuentes, míster del Zona 5, poca opción nos ha dado hoy el Villarruledo, en la primera parte la verdad es que lo habéis hecho bien, lo habéis mantenido, pero ya bueno, la segunda partida ha sido imposible, ¿no? Sí, sabemos que contra el líder el ponerse por ante el marcador iba a ser muy importante y han conseguido ponerse ellos y además justo antes del descanso y eso nos ha marcado mucho. Y nada, se ha merecido la victoria, no nos han dado opción y pues nada, 0-2 no hay más que decir. Es una primera mitad muy igualada, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, vosotros jugabais vuestras almas, el Villarruledo también, mucho juego directo, pero ese gol psicológico, ¿no? Que te lo hagan en el minuto 45, que te lo haga el líder, luego en la segunda parte prácticamente te deja sin reacción, ¿no? Sí, los goles marcan los partidos, está claro, el meter ellos al minuto 44 y luego un penalti que también cometemos un poco absurdo y al final pues te gana el líder si 0-2 o sin hacer mucho y al final te gana siendo superior con lo mínimo. Y en esa primera parte, bueno, vosotros buscabais también los balones en largo buscando a Marcos, ¿habéis tenido alguna que otra opción, alguna que otra llegada? Parecía que hacía daño en ese juego directo, pero la verdad es que ocasiones, ocasiones no ha tenido prácticamente el zona 5, ¿no? El Villarruledo en esa primera mitad apenas sí ha tenido, ¿no? Bueno, yo creo que en la primera parte, ocasiones se pueden contar con los dedos, tanto de ellos como de nosotros y al final ellos meten un gol desde un saque de porte a nuestro y te vas con una cara de tonto al descanso y intentas remontar y al final luego haces otro penalti, haces un penalti y que te ganan 0-2. Si es que el partido es así, el partido no hay más. Es 0-2 con dos errores nuestros y el Villarruledo haciéndolo muy bien, sin complicarse, juego directo, peinadas, caídas y sabíamos que íbamos a hacer así y nos han ganado sabiéndolo. Ha sido un juego más de desgaste, ¿no? Porque en la segunda parte es cierto que ya no presionabais como lo decíais en la primera mitad, ellos ya han tocado más, han jugado con mucha más tranquilidad en esa segunda mitad, ¿no? Ha sido más o menos un juego de desgaste del Villarruledo ante vosotros. Bueno, ellos sabemos que es un equipo fuerte y que si se ponen por ante el marcador pues va a ser mucho más difícil aún hacerles daño. Si con 0-0 que ellos tienen que ir a por la victoria es complicado hacerles daño, pues imagínate con 0-1. Bueno, ellos se sienten mucho más cómodos, mucho más asentados, a ti te entran los nervios y al final pues está claro que se hace fuerte el rival y tú tienes que ir a por ellos y cometes errores que es lo que nos ha pasado. Y luego quizá de lo que más enfadado estés es de esa expulsión de Marcos, ¿no? Ahí ha pecado un poquito de, no sé, de juventud porque claro, con 0-2 hacer una jugada de ese tipo y que deje al equipo con un hombre menos, a pesar de que lo está haciendo magníficamente Marcos durante toda la temporada, pero sí que a ti te habrá dolido casi más que la derrota, ¿no? Sí, perdemos un hombre importante para nosotros, para el siguiente partido, esperemos que solo sea un partido. Pero pienso que Marcos ha actuado en esa acción con el nivel que estaba el partido. Si tú te pones a repasar al principio, tanto Juan Martínez como Moja han entrado igual de fuertes o incluso más que fuertes que Marcos. Y al final hay que se llevar la roja en Marcos, no sé. Ahí el árbitro ha medido con distinto rasero y a nosotros nos ha recatado tarjeta roja y a los delanteros de Villarroledo, no. Es así de claro. Bueno, este partido ya no lo cambia nadie, ¿no? El resultado ahí está. Próximo encuentro, nada más y nada menos que ante las pedroñeras, ese rival que tuvisteis en la fase de arcenso la pasada temporada. Lo jugáis sin Marcos, creo que recuperaréis a Javi, ¿no? Bueno, queda todavía mucho, queda un mundo todavía para ese partido, pero puede ser un partido especial también para vosotros, ¿no? Bueno, especiales, vamos allá, por fin vamos a nuestra liga porque aquí hemos recibido a los cuatro equipos más fuertes, a los cuatro de arriba y jugar ahora contra las pedroñeras pues es nuestra liga y a quien tenemos que ganar especial. Bueno, sí, nos jugamos la fase de ascenso, que sabíamos prácticamente que estábamos los dos equipos ya en tercera división, como así fue y nada, le dimos la enhorabuena y ahora pues a jugarnos los tres puntos de tercera división. Bueno, pues José Luis Fuentes, muchas gracias por habernos atendido, suerte de aquí a final de temporada. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.